Uno vino a hacerse un chequeo de rutina, la verdad que es un centro que funciona muy bien, que tiene muy buena atención de profesionales, de trabajadores de la salud y también hay mucha inversión puesta por los vecinos de San Fernando, así que bueno, lo usamos y hacemos un chequeo de rutina y es importante controlarse. Hemos recurrido acá como todos los vecinos de San Fernando, haciendo uso de lo que el municipio brinda en forma gratuita y estamos haciendo un chequeo de control, electro y ecocardiograma. Son aparatos de calidad, así que igual que todo el equipo médico, equipo técnico que tenemos en la unidad de diagnóstico 27 y que vamos a tener en futuro con el hospital, así que para nosotros poder venir, resolver nuestro chequeo, digamos que lo hacemos todos los años y dos veces por año, poderlo hacer en un servicio público, bueno, es muy bueno, así que le digo a los vecinos que se animen y lo hagan. Realmente es un centro que funciona mucho, tenemos un promedio de funcionamiento de entre 300 y 350 personas por día. Cuando llegamos a San Fernando, en la administración en el año 2011, atendíamos 150.000 personas, teníamos de atenciones y hoy tenemos 750.000. Y esto lo vamos a aumentar mucho cuando en octubre podamos abrir el hospital municipal, que realmente está avanzando mucho.